Auris tiene que sacudirse, la primera posibilidad para agente universitario, no había posición, se lo termina comiendo Tomasevi, otra más que tiene el equipo local que había intentado llegar en una muy buena contra para que Búfaro Velar le pega, después de encontrar rebote de Carvalho le pega fuerte, la pelota termina pegando en el travesaño y se va afuera, ahí está. Me parece que la segunda le queda mucho mejor para definir, termina pegándole en media vuelta por encima del travesaño, otra más de un cabezazo, pelota al medio, sale tarde Carvalho, no podía encontrar la pelota ahí, confundido, acá le pega Vilches de afuera para que la pelota muera en las manos del arquero, y esta es la jugada del gol de universitario, muy buena pelota puesta por Jacoberti, a la espalda de Ramos le gana la posición al central y el punto de universitario define muy bien, eso fue casi a los 40, el 1 a 0, la Búfaro festejaba, había encontrado el gol, en muy pocas veces que había llegado a ver a la segunda posibilidad para la gente universitaria, la primera vez ha sido del mismo Tomás Evi, se fue afuera y era con pierna izquierda, se la cruza a la salida de Riedelgado, el 1 a 0, pero el Auris no se quedó dormido, salió a buscar el empate y lo encuentra, después de dos minutos más o tres, encuentra en muy buena jugada de Gualdy Sánchez, para mí el mejor de la gente de Lauris, porque encara por el medio, una pelota justa para el punta, de primera le gana la posibilidad de una reacción a Arquero, la U, y pone 1 a 1.